La anécdota de él, la anécdota que nos contaba que regalaba su calzado. Sí, sí llegó la cumpleo, su misión de sacerdote, pues, de humildad, de pobreza. Todo esto, pues, sí le dio cumplimiento, pues, con la gente. Incluso, cuando rezaba, se le miraba que sus calcetines se le miraban. Todos. Y la gente se juntaba y le compraba su calzado. Y la otra vez lo volvían a ver con el mismo zapato. Y bueno, padre, y el zapato nuevo, se lo regalé a uno que es donde estaba más que yo. Le regalaban un saco. Y bueno, él seguía con su saquito. Y su saco, ¿por qué no lo estrena? Ah, si él le quedó mejor al pobre ancianito. Eso fue su vida, pues, de ejemplo, pues, por todo. Por todo, de pobreza tenía. Exacto. Entonces, aquí en Patzón la gente lo... Y tal vez de él sale, pues, lo que hoy se dice de Patzón. Que además de todo, Patzón tiene muchos profesionales hoy día. Gracias a él que se facilitó con la construcción de un colegio que pudieron aprovechar y estudiar. Patzón cuenta con, tal vez, la mayor cantidad de profesionales a nivel departamental. Y algo, pues, que se identifica, y nos decía una señora que ha hecho estudios de esto, que los profesionales de Patzón tienen la característica de que no... Si salen a trabajar, si son médicos, abogados, no pierden su identidad, no tienen ni hablan del cachiqueno siempre. Eso es algo bueno, pues, que tenemos... Gracias.